y sopla de pepilado derecho a muerte, corre, fuerte, fuerte, fuerte fuerte, 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 fuerte izquierda, vamos a ir a tierra izquierda, 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 izquierda por aquí, corre, corre, corre corre a muerte, corre a muerte ese es el asco, el asco con ese ¿Ves como tira? ¿Vale? ¡Sal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!